Los Ruices, Macaracuay, El Llanito, Caurimare, Cafetal, Cerro Verde. Vamos visitando, o vamos a visitar, el Centro Comercial Cerro Verde. Estamos agarrando ahorita, comenzando la avenida principal del Cafetal. El Centro Comercial Cerro Verde La avenida para hacer esta hora está bastante despejada. Normalmente hay mucho tránsito por aquí. El Centro Comercial Cerro Verde ¿Quién sabe qué sería ese incendio? Sí, ahora saldrá en la noticia. No, no. No, no. Todo el tiempo sepiente. Weirá. ¡Vamos a la noticia! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta avenida también es bastante larga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? Estamos llegando al Centro Comercial Cerro Verde. Gracias. 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 Como se ve. Hacia el Ávila. Como se ve. El Ávila. Y la. Y la. Silla de Caracas. Es grande. Este centro comercial. Super bitter. La plaza que tiene aquí. Subimos. O sea. El Ávila. Estoy verdad. Esc fantastica. Que no hay gente. El agua estaba. solo el corazón. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.